Tenemos este segundo ejercicio de este nuevo cociente notable, que es la suma o la diferencia de los cubos de dos cantidades entre la suma o diferencia de dichas cantidades. Ahora, como vemos, en el anterior caso aprendimos que ambos, tanto el numerador como el denominador eran positivos. Ahora tenemos tanto el numerador como el denominador negativo. ¿Qué nos dice la propiedad? En este caso, si ambos son negativos, todos los signos van a ser positivos. Veamos. ¿Qué nos dice? No olvidemos que estos valores de divisibilidad o dos denominadores son las raíces cúbicas extraídas. Raíz cúbica de 8, 2, de al cubo A, de 125, 5, de B al cubo B. Entonces, ya lo tengo aquí, esta es mi guía. Dice, primer término al cuadrado, como es par de letras con números, entre paréntesis, al cuadrado, más el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, como es número y letras, paréntesis, y elevamos a la potencia. ¿La respuesta final qué va a ser? Entonces, 2 al cuadrado, no olvidemos que eso nos ayudamos con la calculadora, 2 elevado a la 2. Por si hay dudas, en el anterior ejercicio no se lo mostré. Lo hacemos con la calculadora, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, y la A queda, 1 por 2, 2. Más, multiplicamos 2 por 5, eso me da 10, y unimos las letras en orden alfabético, A, B. Más, 5 al cuadrado, veamos, 5 al cuadrado, me queda 25, y en la letra me queda 1 por 2, B al cuadrado. Y queda resuelto nuestro cociente notable.